Estas sabrosas se casaron Kiara y Fedez, uno de los influencers o de las parejas más famosas a nivel mundial y tuvieron una boda de ensueño. Berno, nos tienes. Por fin llegó el gran día. Se llevó a cabo la esperada boda entre la blogger más famosa de las redes, Kiara Ferrañi, y el rapero Fedez. Un evento que sin lugar a dudas se ha convertido en el más exclusivo del año. Como si de un cuento de hadas se tratase, la pareja más influyente de Instagram, se dieron el sí quiero en la ciudad de Noto, Sicilia, de una manera muy especial. Uno de los mayores secretos de toda la boda era el vestido de novia que usaría Kiara. ¿Quién lo diseñaría? ¿Cómo sería? Por semanas todos estuvieron imaginando el vestido, pero no fue hasta unos días antes que la blogger reveló a través de Instagram que María Gracia Kiuri, directora creativa de Dior, sería la encargada de realizar el vestido de sus sueños. Kiara logró sorprender con su vestido ya que fue clásico, sencillo y elegante. Por su parte, Fedez lució un traje y mancuernas de Versace, diseñado por la italiana Donatella Versace. Después de la ceremonia, la celebración se llevó a cabo en una pequeña provincia de Sicilia, donde un hotel boutique se transformó en un auténtico parque de diversiones, donde hubo atracciones principales como la Rueda de la Fortuna, un carrusel, muchas máquinas de atrapar peluches, y por supuesto las luces neón y los fuegos artificiales. Para la celebración, Ferrañi decidió festejar con un segundo vestido. Dicho vestido tenía varios detalles simbólicos que, de acuerdo con Kiara, la relación de tres años de noviazgo con Fedez está plasmada en él. El vestido tenía delicados bordados con algunas frases de la canción Favorite Feelings, canción que Fedez le compuso a Kiara y cantó para pedirle matrimonio en mayo de 2017. También se puede apreciar el ojo característico del marco de Kiara Ferrañi en él. Como toda amante de la moda, Ferrañi se cambió por tercera ocasión para seguir con la celebración y reemplazó la falda larga por una mascota inspirada en el ballet. Los más de 200 invitados tuvieron como recuerdo de la boda un par de zapatos blancos con el logo de Ferrañi, estampado en la parte frontal, peluches de la pareja y una taza decorada con la imagen de los novios recreando la boda real británica entre Kate Middleton y el príncipe William. Gracias a las historias que Kiara, Fedez y los invitados subían a sus perfiles de Instagram y al hashtag oficial de la boda de Ferrañes. Esta boda fue, sin lugar a dudas, una boda instagramera que solo la influencer y pionera de los blogs de moda podía lograr. Para des tardes, Berno Rodríguez. Pues una boda de sueño, literal. Ellos repartiendo tenis y uno preocupándose por el kit anticruda. ¿Cuánto habrá costado esta boda? Ahora que me case te digo. Ah, ¿sí te gustaría una boda? Sí, sí. Yo no me pienso casar, pero si algún día me caso, quiero que mi boda sea así. Yo sí me quiero casar, pero te gustaría algo así. Pues vamos a casarnos una vez. Ah, ya está, se entiende. Ok, está bien. ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Hay boda! ¿Quién es tarde, chicos? ¡Bravo! Me invitan, ¿eh? Pero bésense, si no, no vale. Ok. No, 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 continuamos con las notas. Oigan, les tengo otra nota. chau.